Hola amigos de Vox Populi, bienvenidos a otro sábado más de Info Music. En el día de hoy tenemos una gran noticia que nos pone muy pero muy contentos y es que Miley Cyrus vuelve a la música después de tres años y hace unas semanas nada más lanzó su nuevo álbum llamado Plastic Hearts que ya lo podemos disfrutar en todas las plataformas digitales. El disco cuenta con 12 canciones donde se incluyen algunas colaboraciones por ejemplo con Dua Lipa, Billy Idol y Joan Jett. Luego de tres años de un intenso trabajo y de también problemas personales la estrella norteamericana resurgió y dejó una frase muy particular Mi casa se incendió pero me encontré a mí misma entre las cenizas afirma Miley Cyrus en su vuelta a la música. Por supuesto que su álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales y la podés disfrutar como hace un tiempo. Si hay una canción que te tengo que recomendar es Angels Like You la podés escuchar obviamente en Spotify y en YouTube y nos pone muy contentos volver a escuchar a Miley Cyrus. Esta fue la novedad del día de hoy en Info Music. Seguí prendido vos también a Vox Populi.